Donde se practica un capitalismo liberal en competencia, con políticas públicas efectivas y transparentes, se garantiza una fuente de oportunidades y bienestar, se fortalecen las clases medias y más familias salen de la pobreza. Habrá más ricos, es cierto, pero también habrá menos pobres. Los desafíos del capitalismo para el siglo XXI no son menores, pero sigue siendo el único camino al desarrollo de las naciones. A pesar de esto, la palabra capitalismo provoca una sensación de injusticia, desigualdad y egoísmo que la hace impronunciable, por un lado, para políticos en campaña pues se quedan sin votos y por otro, para empresarios que se avergüenzan de lo que son y representan.